¿Qué te has creído tú? Que porque yo te quiero Hoy vas a hacerme fieros Jurando que te vas ¿Qué te has creído tú? Que vas a amenazarme Otra vez con dejarme Y yo voy a llorar ¿Qué te has creído tú? Que al ver que te estás yendo Voy a salir corriendo Gritando a dónde vas ¿Qué te has creído tú? Que es un honor quererte Y para no perderte Te tengo que rogar ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? Si no aprendiste a amarme Aprende a respetarme Ahora te me vas ¿Qué te has creído tú? 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 Mi amor no se arrodilla Se muere y no se humilla Ahora te va Ahora te me vas Ahora te me vas ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? Si no aprendiste a amarme Aprende a respetarme Ahora te me vas Ahora te me vas ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? Mi amor no se arrodilla Se muere y no se humilla Ahora te me vas Ahora te me vas Ahora te me vas